cambio radical lanza campanazo por reelección que busca pedro el senador david luna denuncia que en el presupuesto para 2025 están los recursos que lo atornillarían al poder una grave denuncia hizo el senador david luna de cambio radical al señalar que el presupuesto general para la nación que pidió el presidente para el año 2025 no es para garantizar el funcionamiento de su gobierno sino que busca elegirse usando la plata del estado el presupuesto para 2025 sólo sirve para las intenciones electorales del presidente gustavo petro no es el presupuesto de la nación es el presupuesto para financiar su reelección lamentablemente es el presupuesto de la reelección el gobierno del presidente petro radicó ante el congreso el proyecto de ley que pres del presupuesto de 2025 sin embargo la contraloría general de la nación han ido de desarrollo y muchísimos expertos han anunciado que el presupuesto está totalmente desfinanciado en este sentido luna gregó que es decir no sabemos de dónde saldrá la plata para financiar semejante monto lo preocupante es que el gobierno está decidido en aumentar el presupuesto a como de lugar inclusive presentando una reforma tributaria que golpea el bolsillo de los colombianos para recaudar 12 billones de pesos y lo que es peor hablando de inversiones bolsas con los ahorros de todos los ciudadanos que hoy han cambiado metiendo su plata en los bancos de la misma manera el senador explicó que con cuentas alegres piensan que los colombianos debemos pagar un 22 por ciento más en impuesto entonces la pregunta es para que buscan que se apruebe un monto tan alto que no tiene soporte en los ingresos y tengan la seguridad que no es para aumentar la inversión social pero aumentaron en burocracia